Y pues bien, vamos a quedarnos en grama clase Atecualadí Te trotexan dur con arena Y ahorrián trocaras negras Seguirán duró los tarzones, ¿te vi de ahí? Había un estómago de poeta, era madre mía Yo voy por una noche a ser Normalmente nixta en serio Y bueno Pues puedo decir que tengo una vez a ver No rubé, me han quedado en grama No, no me han quedado en grama No si no hombre Y aaaah ¡Silver chaises! ¡Mustachables! ¡Supare por todo todo! ¡Mustachables! Pareciéndolo! ¡No creo que tengo casa! Y hay un montón de amigos No, no existe un poquito ¡Suscríbete al canal! 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 los 3 1 2 4 4 5 6 7 7 ¿Italón? 3 2 Ya, ya, ya. No parece grande por ahí, no lo sé. No, esto primo no puedo ser. Fuck, yo. ¡Soque en Hot Rod! ¡Sque ben Hot Rod! ¡He nubido de Hot Rod! ¡No, no, 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 no! ¡ samples! a pckkkk nowhere se ve el video que no se vea ¡uhuhuhu! no hay dragón ¡tá ver, táver! ¡táver! ¡Vamos! ¡Hasta que daba que mire! ¡Va a ti tu! ¡Va a ti! ¡Faq yo! ¡Uniştri! ¡Osem! ¡Sedav! ¡Ses! ¡Pet! ¡Cetiri! ¡Tri! ¡Dva! ¡Todo! ¡Nemelo niño tabar! ¡Toé el más bonito! ¡Nemelo niño! ¡ AH. ¡Esto no quiero verlo hoy en día! ¡Ah! ¡Subtras, Reality! ¡Pol! ¡Yoo! ¡Bol! ¡Bol! ¡Fuck you! ¡Bol!